No sé cómo, plataformas tan grandes, no descubren que cuando a una gente le reportan una cuenta, tienen que averiguar, ellos quitan la cuenta, Instagram te elimina de sus redes, porque 10 o 200 estúpidos te reportaron y ya Instagram te quita. Eso es algo que no está bien. Instagram tiene que averiguar, digo yo no sé, averiguar si esas cuentas son reales y si son reales, ¿por qué? Porque es que es difícil la cosa, no puedo hacerla en vivo desde mi otra plataforma, perdimos ya. ¿Cuántas cuentas perdió el líder? Vamos a hacer un balance de cuántas cuentas yo he perdido. Por eso tú debes, yo casi ni promo vendo, porque imagínense, yo perdí mi primera página, se llamaba Somos Topo Point RD, Somos Topo Point RD, una cuenta que tenía como 800 mil seguidores, o 700, no recuerdo la cantidad, nunca me la devolvieron. Digo, me la devolvieron a cada rato y nunca me la dieron, señor. Después de esa, hicimos Arismendi Manon, que tenía 300 mil y pico, me la lambieron, no tanto me la lambieron, esa cuenta la recuperaron, no sé cuál fue de la persona, yo tenía que me recuperar, y la vendieron más para adelante, y no la pude recuperar. Después de ahí yo me hice, Arismendi Manon RD, esa cuenta se perdió, se recuperó y me la quitan de nuevo. Ahora tenemos esta, Arismendi Manon DR, señores. Y tenemos la otra, que es Somos Topo Point RD, a los seguidores míos, a los seguidores fieles, a los que creen mí, no a los haters. Porque, yo veo gente, que se meten de que en grupo, y hacen de que lo que otro le diga, señor, usted no tiene oficio, porque es usted, coger, usted coger, es usted coger, y que porque alguien le diga a esto, y usted hacerlo, sin usted darle dinero, sin pagarle, solamente para hacer maldad a una persona, y que para que le cierren una cuenta, de que costó un tigre, porque se unió a un grupo. No, hombre, mi hijo, hagan su diligencia, no le hagan maldad a la gente, van a un perfil, y le comentan un trozo de vaina a gente, porque otro lo mandó. Eso no es ser humanitario, usted no puede que otro piense por usted. Hágalo con su corazón, le diga, si usted quiere asumir al comentario, usted lo hace. Pero recuerde que no es usted que lo está haciendo, usted lo mandaron a hacer. Usted no tiene voto ni voto, ¿tú entiendes? Pero nada, estamos aquí, le voy a escribir, le voy a escribir mi cuenta, para que usted entienda cuáles son. Esa es mi cuenta, sigan esa, arroba, la hora de DJ Topo, que es el programa de los nuevos talentos. La cuenta del hijo mío, que yo sé que la manejo, arroba, Arismendi, hijo. Esa se la voy a dejar, quiero que la sigan todos ahora mismo. Porque yo espero que Arismendi, ella sí, Arismendi, hijo, sí. Esa, arroba, Arismendi, hijo, es la cuenta del hijo mío. Porque imagínense, toda mi cuenta está reportada, toda está reportada. Pero lo que no ve está reportado, el formato del líder de los Topo Point. Lo que nunca estaría reportado es mi forma de ser y como yo a tú. Así que, ese soy yo. Así nací, así me creí y así seré. Pues la verdad murió Cristo, soy una persona que tomó decisiones. A veces sé que me paso, ¿tú entiendes? Y yo te deshabio. Pero nada, lo importante es que estamos activos. Mira fritura ahí, mira fritura ahí, que yo no me he desayunado. Vamos a los tigres, fritura. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Pollo frito y frito. ¿Y hay chicharrón? ¿Hay chicharrón? Dame un servicio ahí de, ¿de cuál del servicio? Como yo no como mucho, dame un servicio ahí de... ¿De 300 pesos o 400, oíste? ¿De 300? De 300, sí, porque le pasaba a perder de 300, oíste. ¿Qué te has hecho? Échame lo que tú quieras, pollo frito, vaina, lo que tú quieras. Y no me eches tanto frito, loco. Ustedes saben. Ya ustedes saben. Hello. Estoy aquí en las 17. Ya estoy comprando un bus que ahora que me voy a desayunar. Mira, coraje. Son las 12. La comida está... Estoy en vivo en Instagram, pero imagínate. Concho fue que yo ando, yo no le doy desayuno. Están ahí, él tiene que desayunarse. ¿De cuál puerta? Ah, dile que te programen. Yo voy a ir pelear un rato. Está bien, dale. Estoy en vivo. Y entonces... Corazones para el líder, corazones para el líder, corazones para el líder. Corazones para el líder, corazones para el líder. Corazones para el líder. Deja diciéndome que ustedes creen que ya estamos en los tiempos de antes. En los tiempos de antes. De que vete el pan de fulano, señores. Ya la experiencia que nosotros tenemos no nos deja tomar decisiones de que por tomarlas. ¿Tú entiendes? De que me voy a meter con esta mujer porque mi mujer no quiere saber de ella. No, eso no es así. Esto es un negocio. Yo prefiero hacer mi cosa gratis para ustedes. ¿Vieron? Yo lo hago gratis por Instagram aquí. Les hablo de lo artista gratis. Y ya, olvídense de eso, señores. Hay que dar una moña. Si no, una moña no se puede. Miren, hay que dar una moña. Una moña hay que dar. Miren, una moña hay que dar. ¿Tú entiendes? Hay que dar una moña para este negocio. Mira, hay seis menudos ahí. Espérate. Mira, hay seis menudos ahí. 300 pesos. Mira, yo creo que hay una moñita. Sí, sí, hay de mí. Hay una de mí. Mira cómo estamos nosotros. Mira cómo estamos nosotros. Mira cómo te dicen. El chofer nunca, nunca ha tenido dinero así. Nunca en su vida he tenido dinero así. Nunca en su vida he tenido dinero así. Mira a mi hermano. Agarra la vaina ahí. Vamos a comer. Oye, que yo serví esta. Gracias, mi hermano. Pues sí, que lo que. Mi hermano. Andamos. Gracias, mi hermano. ¿Cuánto fue tu le diste? Mil. ¿Pero el día de la más 300? Fue en mil. Fue en mil. Nelson Bateta que está aquí, oíste. Me está confundiendo con a los bosques. No, no. Pero cuánto fue usted como quiera. Falta más cuanto que le hablo ahí. ¿Usted no sabe cuánto es? Mil. Udai hay 500. 700 tiene que darme. Cójalo 200 para usted, mi hermano. Déjalo así, vámonos. Ya. Faltan 200. Yo se los voy a dejar. ¿Yo? Sí. No, quédese con ellos. ¿Está bien? Eso de mi parte, vamos. Como quiera, al final compramos los 500 de fritura. Buenas noches, mi gente de ahí. Tú sabes que el tigre se pone en un like. De que me ven un like. Tenemos 895, gente. A buen tiempo. Adiós, bariátrica. Mmm. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Muy bien.